Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Espero que su fin de semana hayan sonreído, hayan pasado súper bonito, súper guau. Hoy vamos a estar, les voy a ayudar a decretar, yo merezco abundancia, yo merezco prosperidad, yo merezco todo lo bueno, yo merezco tomar un vaso de agua, yo merezco comer, yo merezco mi trabajo, yo merezco mi dinero, mi abundancia, yo merezco amarme, yo merezco respetarme. Toda la semana empiecen a decretar, divino masculino, siento que eres tú, te dicen nuestros ángeles, nuestros guías espirituales, seres de luz, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Espero que mi mensaje te abrace, te ilumine, te llene de confort, donde quiera que estés. Te veo avanzando, te veo avanzando, pero vas dando como el paso como muy lento. Eres de las personas que no va así rapidito, no, te tomas el tiempo para ver qué camino vas a tomar, hacia dónde, lo analizas, eres alguien que es muy perfeccionista hacia cada paso que da, no nada más es de que así avanzo y no. Te siento como que eres como muy cauteloso y como que tantas cosas que te han pasado, que es como, no, mejor lo pienso dos veces, mejor me dirijo hacia que todo va a estar bien. Te dicen nuestros ángeles, todo va a estar bien, ahí está. Y vas a ser guiado por nuestro amado universo, puedes conectarte con el arcángel Dios fiel para tu abundancia, lo que yo te estaba diciendo. Desde un principio es como, yo merezco mi abundancia, yo merezco prosperidad. Y siento que es así como, no, yo merezco, o vas, te digo lento, pero seguro. Ahí te veo avanzando hacia la prosperidad, te veo avanzando hacia toma de decisiones, te veo avanzando hacia tu divina, que ella ni te está viendo. Ella está como trabajando, ella está en su creatividad, ella está en el hogar, en lo que sea que ella esté. Siento que ella no se ha dado cuenta, que ya vas hacia su búsqueda. Siento que te dicen nuestros ángeles, todo va a estar bien. Es como, anímate a la conversación, anímate a encontrarla, anímate a dar el paso, anímate a que todo va a estar bien. ¿De acuerdo? Divino masculino, siento que la está sintiendo su energía de ella, como en la paz y en la tranquilidad. Ya no la sientes enojada, caprichosa, que esté cambiando de manera de ser, que esté cambiando de triste, alegre, sino la siento a tu divina como centrada, como ella sabe lo que quiere. Y entonces es momento, es momento de que tú actúes, es momento de que tú avances, es momento de que se encuentren, es momento de decirle, te amo, te quiero, y quiero que platiquemos, quiero que conversemos, quiero que todo este tiempo, para mí fue un aprendizaje, ahora sé que es una conexión, ahora sé que a lo mejor antes escondí mis sentimientos, pero ahorita te los puedo expresar con toda la calma del mundo, puedo expresarme con la gracia de Dios, puedo expresarme porque mi amado universo me ha dado las señales, porque nuestros ángeles están con nosotros, me está diciendo, te puedes conectar con el arcángel Yofiel, me está llegando, él no es el arcángel Yofiel, él es el arcángel Jeremías, pero para que atraigas tu abundancia, si te sientes estancado, estancada, puedes hacerte una runa, puedes activar los números 520, puedes activar 911 para un abrecaminos, a ver si ahora sí me sale bien la runa, que sería la que voy a hacer, esta es la runa de nuestra abundancia, puedes hacer esta otra runa para los caminos, para las malas energías que no estén, puedes activar esos, los soplas, los soplas o simplemente te los pintas así en la mano con todo el corazón del mundo, siento que van a estar viendo muchos rombos, siento que van a estar viendo como muchas florecitas de, como de estas florecitas de campo, pequeñitas así como, como las florecitas de manzanilla me están diciendo, divino y si estás estancado puedes tomar cosas amarillas, puedes usar una pulsera dorada, puedes usar algo dorado, o puedes simplemente imaginar como nuestro arcángel te llena de color dorado, eso te va a ayudar para tu abundancia, te va a ayudar para tu comunicación, te siento pleno, te siento con decisión, te siento con firmeza, la estás observando, pero ya no estás observando el pasado, veo que vas hacia el futuro, hacia un presente mucho mejor y espero que así sea. Pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres, si quieres una lectura conmigo, me puedes mandar un mensajito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!